Y era una mapaná igualita a mi suegra Y era una mapaná igualita a mi suegra Siempre gigante Andrés mantiene dormido por casarte al cuermadillo Andrés mantiene dormido por casarte al cuermadillo Una bruja me ha salido y me ha jalao por el culillo Una bruja me ha salido y me ha jalao por el culillo Ahí busca tu cueva, armadillo 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 Voy a estar casando armadillo, velio Juana con Ruperto Voy a estar casando armadillo, velio Juana con Ruperto Porque no trajo armadillo y trajo cuello de cuerpo Porque no trajo armadillo y trajo cuello de cuerpo Hoy busca tu cueva, hay un busca tu cueva Tu madre Voy a estar cazando armadillo, pelo angulo con María Voy a estar cazando armadillo, pelo angulo con María Porque ella metió al vecino en la malduga perdida Porque ella metió al vecino en la malduga perdida Ahí busca tu cueva, armadillo Mi vecino fue a cazar y le pico una culebra Mi vecino fue a cazar y le pico una culebra Y era una mapana, igualita a mi suegra Y era una mapana, igualita a mi suegra Ahí busca tu cueva, armadillo Ahí busca tu cueva, armadillo Música Ahí busca tu cueva, armadillo Ahí busca tu cueva, armadillo Música Romane Música